Vengo a traer el café. Gracias, Juan. Lo que le decías es que fue un placer, en serio, conocerla. Entonces, ¿es una determinación que ya no se puede cambiar? No, no. Mañana hay una celebración en el pueblo donde voy que sin un párroco no lo pueden hacer. Ay, qué da... ¿Cómo mañana? ¿Que se va mañana? Sí, estamos anoche. Ay, pero... ¡Ay! ¡Perdón, perdón! ¿Qué pasó? ¡Ay, perdón, perdón! ¡No, no, no! ¡Ay, perdón, no, no! No, 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 no me tocó, no me tocó, no me tocó. No olvídese, fue un accidente. Son cosas que pasan. Está caliente, pero me rozó nada más. No se preocupen. Ay, me disculpen. Me disculpen, madre. Sí, ¿cómo le va? Bien, bien. Yo en un momento. Bueno, acá se conocen el padre Tomás, de la Fundación. ¿Se acuerda que le hablé? Sí, mucho gusto. Un placer, ¿eh? Encantado. Un placer. Vení a avisarle que me llevo a las hermanas Genoveva, Beatriz y María al retiro espiritual. Sí, estoy enterada de eso. Muy bien. Bueno, hasta luego. Que les vaya muy bien. Muy bien, muchas gracias. Usted aprobó eso, mamá. ¡Padre! Ay, me llamé que no lo alcancé. Esperanza, ¿por qué lo enfrentás así al padre? Ay, no, sí, ya sé. No, perdón, es que no me lo hago con nada. No entiendo por qué no puede ser como usted. Igual porque todas las personas no somos iguales. No, ya sé, usted es un sol. Igual le quería decir otra cosa. Sí. No, no, sí, sí, que se vaya. ¿Cómo? Que no... Que no puedo creer que se vaya. Bueno, yo aclaré de entrada que estaba de paso. No, sí, bueno. Ya sé, pero me parece que es medio de golpe, ¿no? Deja todo así como medio... No le importa nada. No sé. No, pero si te estás refiriendo a Lola y a su hermano... Te refiero a todos. A todo. A... No sé, que te dejas la casa por la mitad, el barrio para para arriba, a todo me refiero. Y una que queda así como... ¿Como qué? Como triste. ¿De verdad no la voy a ver nunca más? Sí, ¿cómo no me vas a ver nunca más? Por supuesto que sí. Yo voy a venir a ver a mi familia. Ellos vienen acá. Seguro que me... ¿No? Sí, claro. Y por los chicos, Lola y la hermana, no te preocupes porque ellos van a estar bien, van a estar en mi casa hasta que se arregle la suya. ¿Qué pasa? ¿Algo más te preocupa? Sí. Que... No, que yo... Sí, barbaridad. La hermana María, ¿cómo le va a padre? Pero es tan impuntual que... Madre de Tomás, ¿aún por acá? ¿Quiere que lo alcancemos a algún lado? No, no, le agradezco mucho, prefiero caminar. Pero, ¿estaba saliendo o tiene algo más para hacer acá? No, 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 estaba saliendo, por supuesto, sí. Bueno, Esperanza. Sí. Te deseo mucha suerte. Por supuesto a usted también, Genoveva. Y a todas las hermanas, por favor, comuníquenselo. Muchas gracias. Suerte para usted también. Y ojalá... Ojalá todos lo veamos muy pronto. Bueno, adiós. Chau. Chau. Bueno. No puedo entender cómo querés que me suba al micro sin darme ninguna explicación. ¿Estás con otro? ¿Eh? ¡Eso! Me cambiaste por un porteño, decímelo, yo me lavanto. No, Miguel, no. Bueno, entonces, ¿qué carajo haces acá, Julia? Dale, anda. Vení conmigo, Petisa. Dale, nos vamos a los tres, Pato, vos y yo. No, no puedo, de verdad no puedo. Ahora hablo con el chofer, le tiro unos mangos y compartimos el asiento. ¿Estás loco, Miguel? Sí, obvio que estoy loco. Tengo miedo de perderte, ¿está mal? Escuchame, si me metiste en los cuernos no me importa. Te juro por Dios, empezamos de eso. Ay, querete un poco, Miguel, pará. ¿Vos sabés por qué estoy acá? ¿Sabés por qué vine? No, no, no sé. Por tu vieja. Por eso vine. Porque no quiero que vuelva a pasar lo que pasó. Y yo te lo agradezco. De verdad, te lo agradezco en el alma, pero me tengo que quedar. ¿Sí? Tengo que tomar distancia. En serio te lo estoy diciendo. ¡Vamos! Háganos esto. Me quedo y nos vamos mañana juntos. No, Miguel, andate. No te quiero ver acá. Va a ser peor que te quedes acá. Andate, por favor. ¿Ultima palabra eso? Sí, es mi última palabra. Escuchame, yo voy a seguir peleando por lo de tu vieja, ¿sabés? ¿Eh? Gracias.